Bueno, la Comisión de Salud de la Cámara Baja comenzó la votación de las indicaciones que buscan modificar la ley sobre drogas y que buscan regular el consumo de la marihuana, más a profundizar en este y otros temas, junto al diputado independiente José Antonio Castro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Primero me gustaría conocer su opinión respecto de la posible legalización del consumo recreativo y medicinal de la marihuana. Yo soy contrario a la legalización de la marihuana. En el tema medicinal hay toda una discusión que yo estoy dispuesto a abrir, pero sí creo que tendría que haber un control de parte del Instituto de Salud Pública para determinar cuáles son las propiedades cada una de los tipos de marihuana que existen y cuáles son las propiedades médicas de ellas. En el tema del uso recreacional yo no soy partidario de legalizarla o despenalizarla y menos de hacer lo que está haciendo el gobierno. Aquí el gobierno no tiene una postura porque tenemos al ministro vocero que públicamente comunica a través de la revista el sábado que él era usuario, consumidor, ¿no es cierto?, y casi recomendaba el uso de la marihuana. Tenemos a Senda que dice que no es conveniente fomentar el uso de la marihuana. Tenemos una ministra de salud en silencio, absolutamente en silencio. Ya estuvimos dos horas en la Comisión de Salud y no emitió juicio respecto de este programa y solamente lo lleva el Ministerio del Interior a través del subsecretario porque ni el ministro Burgo ni el ministro Fernández fueron a las invitaciones que se le hicieron. Diputado, una persona adulta hoy día en Chile privadamente puede, es legal, que consuma droga, específicamente marihuana. Y la pregunta es entonces, ¿cómo lo hace sin cometer una ilegalidad dado que está penalizado el autocultivo? Bueno, el consumo, nadie puede determinar el tema del consumo porque yo puedo comprarme 10 kilos de chocolate y comérmelo, pero puedo comprar una cantidad de remedios o productos, plaguicidas y tomármelo. Eso el consumo no se puede regular, lo que se puede sancionar es el tráfico y eso es lo que se busca. Hoy día el comprarse una semilla de marihuana no está sancionado y lo pueden comprar en cualquier parte y la revista Cáñamo dice cómo se cultivan y todas las cosas. Entonces, el consumo personal no está penalizado. El autocultivo sí. Claro, el autocultivo sí, pero hoy día las personas no hacen igual y hay una sanción. Entonces, la pregunta es al revés. ¿La solución al problema del consumo recreativo es despenalizar esto? Ayer fue el fiscal Toledo, el jefe de la unidad de narcotráfico y sustancias ilícitas, y dice, mire, esta ley no sirve porque los narcotraficantes, que es la gran virtud de la ley, es decir, mire, aquí vamos a eliminar a los narcotraficantes o a los microtraficantes. Y él dice, no se va a lograr eso porque ellos se van a ajustar a lo que dice la ley. Si la ley dice 10 gramos, se van a ajustar a los 10 gramos. Si la ley dice ahora 2 gramos, se van a ajustar a los 2 gramos. 10 plantas, una planta, se van a ajustar a todo. Entonces, esta ley, ese problema no lo va a solucionar. Pero si hoy existe y es legal el que las personas puedan consumir privadamente otras drogas, pero estamos hablando específicamente de la marihuana, ¿no es más recomendable darle una salida legal que, por ejemplo, puedan cultivar sus propias plantas y así no deban recurrir a traficantes para obtener la marihuana? ¿No es pragmáticamente una mejor salida que el lado de escenario que tenemos hoy día? Yo creo que la mejor salida sería quizás la uruguaya, que los mismos uruguayos están un poquito arrepentidos de lo que han hecho, pero entregarle la facultad al Estado y que se venda en las farmacias. En general, a mí no me gusta el tema de masificar el consumo, porque la pregunta es, ¿con esto va a aumentar o bajar el consumo de la marihuana? Va a aumentar, de todas maneras. El consumo del cigarro ha ido bajando. Entonces, tenemos una paradoja de que el consumo del cigarro, con todas las políticas públicas que yo hoy día respaldo, antes tenía mis dudas de si había que entrar en la libertad de las personas fumar en un restaurante o no, hoy día lo comparto plenamente, se generó un cambio cultural y el consumo del cigarro viene bajando. Y lo que va subiendo es el consumo de la marihuana, porque el Estado, las políticas públicas, no advierten de que esto puede tener un daño. Y lo más grave... ¿Se aconseja el uso de la marihuana y dicen que en el fondo inhibe la motivación, que produce ansiedad y otras cosas más? Todos los psiquiatras más prestigiados. Fue Mónica Gaete, si no me equivoco, una especialista en tratamiento de adolescente, que decía, mire, usted se puede comprar una cajetilla de cigarros, dos cajetillas de cigarros, fumársela de aquí a Curicó y no le va a pasar nada. Le puede pasar a futuro, no es cierto, un cáncer. Pero fume usted un pito o dos pitos y váyase en auto a Curicó. Lo más probable es que no llegue. Entonces, no tiene proporcionalidad comparar el consumo del cigarro con el consumo de la marihuana, porque son distintos. ¿Cómo se salva el hecho de que hoy día es legal consumir privadamente marihuana, pero es ilegal tanto comprársela a alguien que se la venda, como autocultivarla? ¿O usted estaría por prohibir también y declarar ilegal el consumo privado? Porque si no, no hay coherencia. No, porque... ¿Cómo se soluciona? En el ámbito privado, yo no puedo regularlo todo y por eso le decía, usted puede ir a una ferretería, comprarse un kilo de plaguicida y fumárselo si quiere. Pero es ilegal autocultivar la marihuana, por más que esto no pueda... Entonces, para que haya coherencia legal, es mi pregunta. En el tema legal, yo creo que debería ser una autoridad que le venda a mayores de edad. El drama de eso es que, por ejemplo, el alcohol es de venta a mayores de edad. El cigarrillo es de venta a mayores de edad. Hoy día ni siquiera son capaces de controlar la adicción que hay al alcohol, porque hoy día esto es una adicción, es una pandemia. Pero eso se hace en lugares libres, alcohol se puede comprar en botillerías, en muchos lugares. ¿Usted estaría por la solución de lugares restringidos, controlados por el Estado, que se venda ahí la marihuana? Dependiendo de cuáles sean las restricciones. En general, yo soy contrario. ¿Para qué le voy a mentir? Yo no le voy a decir, mire, soy favorable a esto o a lo otro. Yo soy contrario. Pero creo que dentro del mal que se va a hacer, se puede regular más. Yo soy contrario al uso de la marihuana y desaconsejo el uso. Y creo que el Estado debería tener políticas públicas mostrando lo malo que es. Dentro de lo malo que es, esta ley es más mala. Entonces, entre esta ley y otra, yo preferiría otra. Si esa otra pasa por regularlo, lo regularía. Esta ley ni siquiera contempla dinero para la rehabilitación, que es necesario. No contemplaba, o no contempla hasta ahora, el uso del narcotest para regular el tema de la conducción. Entonces, si el Fiscal Toledo, si es que los expertos más grandes en psiquiatría y psicología y neuropsiquiatría, dicen que esto le hace mal. Porque, sobre todo, estamos hablando de los menores de edad. Siempre se dice que el consumo antes de los 24 años es muy malo. Y eso nadie lo dice. Yo lo único que pedía hoy día era que la Ministra de Salud dijera algo. Dijera, a ver, Ministra, ¿usted está a favor o en contra de esto? Silencio. Diputado, vamos a otros temas. ¿Cómo le digo con la recolección de firmas para ser candidato presidencial independiente? La respuesta que doy siempre es menos de las que yo quisiera y más de las que esperaba. Me fijé una fecha, que es el 2 de abril, que pasa ahí todo marzo, para tener a 35.000 firmas. Si logro eso, que yo creo que sí las voy a lograr, porque estamos en un proceso de hacerlo, voy a ser candidato presidencial. Si no las logro, bueno, no voy a ir a la reelección de diputado, no voy a ir a candidato a senador, y me voy a dedicar a una ONG que actúa en política, en políticas públicas, perdón, y que puede generar cambios, así como la generó la ley del tabaco, en la administración pública. Y en eso estoy hoy día también abocado. ¿Y por qué descarta la posibilidad de participar en las primarias de Chile Vamos, que es el sector al que usted ha pertenecido históricamente? Sí, porque yo creo que no son primarias de verdad. Yo diría una primaria, si es que los líderes del partido en el que yo participaba, dijeran, vamos a una primaria, y vamos a respaldar. ¿Usted se puede a ese partido de diputado? No le puede pedir mucho, ¿no? No, no, si hoy día no pido nada. Hoy día pido a que me ayude a ajustar las 35.000 firmas, y que me dejen participar en una primera vuelta electoral, donde hay un debate de verdad de las ideas. La primaria, sin respaldo de los partidos que llevan un candidato, es de mentira. Y yo lo que he dicho, partamos diciendo la verdad. Usted me pregunta, ¿a usted le gusta esta ley de marihuana? No me gusta, no soy partidario, digo la verdad. Y en las primarias lo mismo. Si, ¿qué de malo hay que la UDI, Renovación Nacional y el PRI se inseren lo que quieren, que es llevar a Sebastián Piñera de candidato? Me parece muy bien, y me parece legítimo. Pero que lo digan, no que acomoden la respuesta de decir, mire, vamos a hacer un proceso donde se tienen que inscribir esto y lo otro, pero en realidad no quieren primaria. Ahora, si es que usted no es candidato, del resto al menos, sin comprometer necesariamente el apoyo, porque usted no quiere bajar todavía su candidatura, pero ¿de quién se siente más cercano en su sector, ideológicamente hablando? Hasta el 2 de abril me voy a sentir más cercano a mí. ¿Y qué diferencia importante tiene usted con los Andón? A ver, siempre es complejo hablar de otro. Entonces yo aprendí que es mejor. No, 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 estoy preguntando quién es mejor, quién es peor, estoy preguntando... Ideológicamente yo tampoco tengo tantas diferencias con Sebastián Piñera ni con Manuel José José Andón. O sea, si me dijera, ¿quién va a ser su ministro de Hacienda? Lo más probable es que los tres coincidiríamos entre los 10 nombres que podrían ser ministro de Hacienda, ministro de Economía, ministro de Transporte, Obras Públicas, Defensa. No hay muchos cambios. Hay temas muchas veces de estilo. Por ejemplo, el presidente Piñera, cuando asume el gobierno, dice, este es un gobierno 24-7. Yo, lamentablemente, no soy 24-7. Y estábamos hablando en la previa, ¿no es cierto?, del tema familiar, de las guaguas y todas esas cosas, de cómo a uno le cambian la vida. Bueno, yo sí creo en la familia. Entonces no podría decir 24-7. Yo jamás enchecaría... ¿Usted diría que el expresidente Piñera no cree en la familia? Sí, pero la manera de expresarlo, no, si por eso, si ideológicamente no tenemos diferencia en eso, él es partidario del macho, el macho, el hombre, el hombre, el hombre, yo también. Pero cómo uno lo expresa, cómo uno se acerca a las personas, es muy distinto. Es muy distinto si yo entrego un pendrive y le digo, mire, aquí está la solución de todo, o yo le digo, mire, ¿sabe qué más? Vamos a trabajar en conjunto con las personas para solucionar el problema. Este no es el gobierno solamente de la eficiencia, también es el gobierno de las personas. Y eso es lo que yo hoy día planteo, que tenemos que partir las políticas públicas a partir de las personas. ¿Por qué para mí la marihuana tiene que tener un tratamiento distinto? Porque veamos cómo afecta a las personas. Preguntémosle a las mamás de los jóvenes que están con problemas de hora de adicción, qué opinan ellas, generalmente, de la encuesta. Diputado, usted se fue de la UDI, y ahora la UDI va a realizar por primera vez en su historia, elecciones, un militante, un voto, para elegir a sus directivas. ¿No cree que se apresuró al retirarse de la UDI, cuando ahora se da un paso efectivo, real, concreto, para democratizar el partido? No. ¿Por qué? Yo creo que, porque yo lo que planteé es que se tenían que respetar los estatutos de la UDI. Los estatutos de la UDI decían que había que tener elecciones en mayo. En mayo se podía hacer perfectamente un militante, un voto con los registros que habían, y no se quiso. Y yo era partidario de eso. Después de las elecciones municipales, se producen también efectos locales importantes, donde alguien que gana una comuna, tiene un manejo mayor de cierta cantidad de militantes de base. Hay un proceso de reinscripción. Yo fui con, discutí el cómo se podía reinscribir un partido. Yo creo en los partidos que tienen una quilla y que no van con los vaivenes de las encuestas. No van solamente con las ganas de llegar al poder. A mí me interesa el poder. Me interesa que se vaya la nueva mayoría, de todas maneras. Pero no a cualquier costo. Y eso yo creo que muchos en la UDI, no todos, estaban dispuestos a llegar al poder a cualquier costo. Y eso yo no estoy de acuerdo. ¿La candidatura de la senadora Jacqueline van Rieselberghe representa renovación o representa la continuidad de los mismos líderes históricos de las van parientes? No quiero convertirme en un opinólogo de lo que ocurre en la UDI, pero claramente yo creo que ella, con el legítimo derecho de ser candidata, es más continuismo. Muchísimas gracias por habernos... Ah, no, antes de despeguirlo, una cosita. Ni un problema. ¿Le pareció bien o mal que fuera a hablar con Jovino Novoa y Pablo Longueira? Yo sigo... ¿Situación judicial mediante en la cual ellos estuvieron involucrados? Lo que pasa es que depende. Si va como amigo, no hay problema. Pero si va a pedirle consejo político, yo creo que no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque eso fue lo que ella dijo que fue hacer. Porque es lo que yo señalo, que es continuismo. Entonces, ¿cómo vamos a terminar con el continuismo si yo le pido consejo político a las personas que uno dice, bueno, ojalá que se renueven? Yo lo que creo es que los buenos líderes generan nuevos liderazgos. Y eso es lo que no ocurrió en la política general y tampoco ocurría en la UDI por parte de esos liderazgos. José Antonio Castro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.